Daño importante, ¿no? Tienes el invoker, que es un buen playmaker Tienes el tie también para poder setear algo Y es una medusa A menos que el Último pick de infinito No, a pesar de eso Creo que medusa no está... Uy, Bristolback ¿Tienes medusa al frente? Y ha ido sí o sí por el Bristolback Con su hoodwink, también muchas ganas de ver 3 Que casi no hemos visto en China nunca Y Ángel con la medusa Aquí vemos el primer problema para Sexy Joggy Golpeado, right-cliqueado Ametrallado y prácticamente ha sido un double KO Y la primera sangre Sube al marcador de Infamous La ancla de Mariano dejaba tiritando ahora mismo a Sexy Joggy Mira cómo le acaba de golpear Con ese right-click, con esa bellotita La hoodwink Y espera, que acaba de enganchar perfectamente a la luna En serio, problemas estroyes del recién llegado Que se va a salvar por Wink, Popik y Joggy con ese luce Acaba con la vida De esta, bueno, pues el Robin Hood de los bosques Te puedes despistar, que te pega dos right-clicks Y te baja 200 de vida en un momento Y claro, en los primeros niveles Pues... Juega el bordecito aquí de la vida Viene también en Pamplona Se va a unir a la fiesta el tornadito Que igual es guay Lo estaba viendo Sabía que tiene ahí un sentry La llegada Jugó un poco con la comida Parecía todo un baiteo Y al final El invoker de Faker Que consigue esa muerte Sobre Pipi Pero bueno, aquí tenemos un jugadorazo Del nivel de Axel Un jugador que ha estado en la Friarful Major Que ha estado en la Internacional Jugando este pick y we are Y toda la sea tren protecto Se pasó de listo Combinado con la emboscada Otra vez aquí la rotación Era por parte de Michael Encantando al señor Pipi Lo enlazamos perfectamente Con esa bellota Con las boleadoras Pequeño gran hombre Y te le voy con el misil Lo deja completamente A mereced Es andanada Los que es vascase Autodenomino yo Un right-climax Y lo va a conseguir Con ese rocket barras Que hace un daño tremendo También Ahora el IEPI Lo deja completamente seco Al señor Pipi Creo que tienen Coltsnam encima También la urna La Gaita de Pamplona A ver si pueden hacer algo Están por aquí ayudando también El señor Mira que le otra vez Torradito para alejarse Muy bajito de vida Pipi le pone la urna Yo creo que sobrevive Yo creo que sobrevive Pues igual Como no mataba a alguien Muere Si no mataba a alguien Moría Michael que quiere más Pues ahora no Bueno pues da igual Porque viene XYY Y tiene ese tornado El IEPI Lo van a dejar seco Antes de que eclosione Y aún así La king se la lleva El señor Faker Buscar a alguien En estos momentos Pues mira Buscar a alguien Como por ejemplo A Pipi Con el Coltsnam Con esa urna No le dejan moverse La andanadas El rocket barras De Axel Se van a hacer también Su stack No lo dejan A Sol Axel aquí igual Puede estar en seis problemas El misil le va a dar tiempo Para escaparse Pablo no trata de acercarse Con esa galletita Pero mientras en la parte de abajo Tenemos a la muerte Dele pobre sexy Yogi Que no lo dejan ni a Sol Y a nosotros tampoco Otra vez la galletita Está persiguiendo a Little Boy Vienen los moquetes Escupiendo Ralentizándolo Viene con esa recortada Va a acabar subiendo Al marrecador de Infinity Pero se van a ver rodeados Quizás A ver si en el combo Pueden engancharlo perfectamente Con esa bellota Te puede generar un type Otra vez el señor Faker Que no paga Quieto Stroyer Viene también La ultimate Esa Hoodwin Ese sharp shooter Que acaba cazando Haciendo el like suficiente Como para que pueda finiquitar Tranquilamente este invoker En la cámara Ese trend Tiene el rabas Para poder tirarlo Y aquí lo vemos Levantando Porque venían los besitos De Mortimer En el call down La albondiguilla Que no llega a golpear a nadie El Little Boy Que se mete bajo torre En serio los problemas Aunque está Faker también Por aquí perseguido A la porfipia A toda la velocidad Muchos objetivos De ínfamos bajitos de vida Y viene un Eclipse Destroyer Donde está prácticamente lejos Creo que Ángel Acaba veniendo Con la mirada a Petra No sé dónde se metió Overload de Sexy Jockey Para dar espacio Y poder escapar O sea que es bastante interesante También el wombo combo Que tiene Otra vez Michael Por la parte de atrás Cazando al Little Boy No tiene nada de maná Cosa sobre él Buena galletita Ahí viene La puntería Del Guillermo Del Robin Hood Igual lo va a pagar aquí El señor Faker No puede escaparse Tornadito Para ganar unos segundos Que pueda hacer misiles Pero no La metadita de Paflora Suficiente para acabar con la vida El Midlaner de Infamous Y lo está demostrando Además Muy buena también la manta Ojo otra vez El como con el tornado Le daba tiempo suficiente Para poder tirar Esa puntería Lo tira para atrás La galleta Aún así lo deja dentro Del centro de explosión De ese countdown Y esa Lo han intentado por todos los medios No ha sido posible salvarlo Seguido cazando a todo el mundo Madre mía Asesino En serie Lo que tenemos con este invoker Pero es que tampoco se quiere quedar parado Calm down Todo lanzado Soulstrike El cover buenísimo Y viene la Hoodwing Lo dejan a un tirito Al final ha salido Porque estaba desde la parte de abajo El que va a acabar pagándoles El Little Boy Recibía muchísimo daño Sí Es que ha sido El Cuidado Los besitos De Mortiver Aunque vemos también Miraba a Petra Por parte de Ángel Bloqueando Cortando Un ato sobre Axe También veníamos Ese rito de sangre Llega a estroir Con ganas de tirar Eclipse Golpeando sobre todos Intentarse para su poquito Yairocop Recibe mucho daño También de Pipi Y al final Axe Que bueno Esquivaba ahí La recortaba con la manta Va a acabar pagando Esta medusa Y vienen los demás ¿Dónde está ese Rabbats Cuando se lo necesita Así para Infinity Se muere el carry Demasiado lejos Quizás Y ahora viene el Rats Se acaba dejando Esa puntería Por parte de Michael Viene el Albunga Y si también va a golpear Porque ese golpeable Es suficiente Cuidadito con la parte de atrás Señor Pipi Haciendo daño A Eileen Boker Intenta salir por patas Le persigue Stroyer Un low service Sería suficiente Ese The Finning Blast Se pone a sí mismo El murito De Invernalia Relentiza Para escaparse Que se iba a hacer Blue Seeker Como midlaner No me lo puedo creer Otra vez De verdad Aquí en la mismísima cara Con el muro Con la EMP Con esa Pese Ya puesta Con el Cold Slap Viene el señor Axel Con el Call Down El Missile Además puerto sobre el Little Boy Para poder escaparse Después Mariano Se una a la fiesta También mira el Flat Cannon Y Axel sacando Un partido tremendo No es la primera vez Que lo hacen De hecho ya ganaron Contra Nada más que nada Viscos Overgrowth Por parte de Sexy Yogi Parando ahora la Hoodwing Sobrevive Se va entre los arbolitos También lo intenta Que igual es guay Que bien lo hace Bueno que igual es guay No veis Entra ya Es fake Que lo estoy llamando Como Ale Del primer Free to play Muy bajito Sobrevive a los dedos Los besos de Morty Haciendo bastante ayer Sobre Axel No sé si explotará Con el Rito sangriendo Lo consigue matar Al Jairo Colter Pero Ángel Por detrás Con esta medusa Golpeando a todo Que se pague por delante Le acaba petificando Puede ser No es el Cold Slap Lo que le está parando Tantísimo Acaba muriendo Rito de sangre Que va a golpear Solo sobre la medusa En la teamfight Pero claro Tienen que cazarlos Tienen que estar cerca Sin ser zoneados También Porque en ese aspecto Jairo lo está haciendo Muy bien Otro torrado Genial Madre mía La Hoodwin En combinación Junto con el señor Faker Hacen un destrozo Aparte con el apoyo De Mariano Reduciendo armaduras La Hoodwin Tiene una build Muy parecida A la Snapfire Tiene también Ese velo Madre mía Axel Solo contra Sexy Yogi La fisura vegana Puesta por el medio No tiene mana Prácticamente Pero son trajes Buenísimo No sé si habrá suficiente daño Con este rock Pero si Llega La juntería De donde pone el ojo Pone la flecha De esta Hoodwin De Michael Que de nuevo Hacen un combo De daño mágico Más continuo Que es el castelo De la región de China No hemos tenido la suerte De verlo Y me encanta Poder ver aquí Unas cosas nuevas Como vemos también El señor Faker Que está de paseo Con el Colrash Con esa vessel Aparece Esa bellotita Esquiva Uy Que bien Pero el right click Es suficiente Con ese alacrity Eso es Entonces si tienes Un invoque Que le deja sin mana Y que encima Tiene una vessel Que lo han pillado Que lo han pillado No me lo puedo creer Va a acabar muriendo Sexy Yogi Por favor Y asediando ya La tier 3 Tirando esta barraca Esta zona de barracas De la parte de top Y que van a rotar Al medio ¿Tienen a Aegis Todavía? Sí Todavía lo tienen Y mira lo que se ha hecho Medusa Una Vice Claro Si es que cuando te decía Lo de la Orchid A ver Es extraño Al final de hecho Ni siquiera se hizo Salintens No es lo normal Lo que ocurre Es que realmente Si estás A ver Haciendo un snowball Como este Tan grande Tener un poquito Más de control Bloqueas absolutamente Las posibilidades De tus rivales Entonces Bueno Pues con una Vice Curioso cuanto menos No va a poder pegar La Luna No va a poder pegar El Brister No va a poder pegar Nadie Y vas a poder acabar Con todos Al final también Te da regeneración De mana Que con la Medusa Pues casi es como Si tuvieras fuerza Es muy extraño Yo es la primera vez Si te digo la verdad Que lo veo Creo que es la primera vez Sí, sí, sí Y luego Por ejemplo Los Ursa Los Klings Sí que se la hacen Una Ganym ¿No? Que lo he tenido ahí Ay, ay, ay ¿Dónde te quedas? Ahí Little Boy Te van a perseguir Viene el misil Directo del señor Axel Buena fisura vegana Para ganar un poquito de espacio Porque tiene fuerza Para separarse Le va a acabar impactando Sexy Yogi Que tiraba aquí muy bien El Oversos Con los dos Tupor Consigue escaparse bien Con ese saletito Que le proporciona La ultimate Mariano está un poco Metido en el En un problemón Además viene el Stroyer Para con ese Eclipse Destrozar por completo Al Leviathan Esosra que va A golpear Sobe nada Agujero en el suelo Se compra para volver Otra vez Mirada a Petra Dejando Bueno, separado A Little Boy Que reciba al misil Al bondiguilla De Philip Blast El combo entero De un Invoker Que prácticamente Ha destrozado Un cadáver Que ya estaba muerto Me está encantando También el señor Michael Conocido como Choque Ondale Choque También tenía apuntado Aquí como para llamarlo Mirada Vais sobre El Priestel Va con la B Se le está pudiendo Caramelo Mariano Recibiéndola todo El amor Se va No se escapa Con el Sostrake De ese Invoker Papita Que ahora mismo Está así Con un Dieback Ángel Esquivar así Lo esquiva La otra vez Se lo ha estado comiendo La verdad Un poquito igual Tiene la banta Y ahora con el Lacriti Mira lo que pega Esta Medusa La segunda línea No, última línea Ya de Barracas Esto hacen los Megacrips Efectivamente Complicadísimo Que lo defiendan Silenciando al Invoker Bien La fisura vegana También Laváis Pero están en seis Problemas Mira, lo único Que pueden matar Es al pobre Yario Copter Tira al caudón Le caen todos los besitos De Mortimer Hasta el Overgrowth Para matar a su por de cinco Ahora mismo La galletica Muy buena Sí, ahí se salvó Pero para Wirri Ahora recibir El pobre Balbero Están zoneando Haciéndoles un OG No quieren tirar el GG Y yo creo que esto Está forzando a que se lo puedan Bueno Pues el Eclipse Por parte de esa luna Que estaba petrificada A ver que había activado Intenta golpear Como puede Ángel El Atos es bueno Le va a dejar el Vendoro La galletita también Catándole a él Pero viene el Alakiti Se da la vuelta Empieza a golpear Litterboy Que parece plastelina No aguanta nada Este Bob Euristel Va a que el Sonstra Que vaya sobre el Pamplona La parte de abajo Pegando esta Medusa Con ese disparo separado Disparo dividido Y aún así No consigue matar a nadie Teniendo la regeneración El tornado es buena Los levantan a todos Vemos ahí El Kaun Maun Caer también Ese velo De la discordia Y aún así Litterboy aguantando No tiran GG Los pies mientras matando Esto es un poco Retrasar lo inevitable Absoluto No quieren lanzar la toalla Quieren luchar hasta el final Rabasala Por parte papita Besitos de Mortimer Cancelados de nuevo Muere el pobre Pipi Dentro de su propia fuente Se ha estado en su casa Y ahora sí ¿Qué es lo que tenemos Tainim? Tenemos GG La partida Para los chicos De Infamous Gracias por ver el video Gracias por ver el video